¡Suscríbete al canal! Al principio, ¿no? En la cual yo le invito a que usted participe al face to face, ¿no? El cara a cara. ¿Usted quién cree, ¿no? De estas dos escuadras, quién cree que se lleve el primer partido, el primer capítulo. Si usted cree que se lo va a llevar la dragona mayor, la capitana, hablamos de Meli, ¿no? Junto con Atizapán, bueno, pues reviente el botón de me gusta. Y si usted cree que se va a llevar esta primer serie, la escuadra de Leonas, el Leonas de... ¡Oh, no! ¿No? Si usted cree que el Leonas de Hanna se va a llevar esta primer serie, pues reviente el botón, pero de me encanta. Así es, así es el face to face. Igual lo invito a que comenten, ¿no? Estamos haciendo esta previa, evidentemente, para que usted esté un poquito más conectado con la gente, con las jugadoras. Allá vemos calentar a la escuadra de Leonas. Vamos a esperar a que se empiecen a ser un poquito presentes acá la gente que apoya tanto a Atizapán como a la escuadra de Leonas. Si usted quiere mandar saludos a alguna jugadora en especial, si usted quiere que entrevistemos o que alguna jugadora le mande saludos a usted, coméntelo, ¿no? Y ahorita nos acercamos, están en el calentamiento las chicas de Atizapán, ¿no? Un plantel bastante vasto, ¿no? Vemos por allá al buen Tigre Monroy. Yo según les estoy mostrando y dejé el face to face, ahí está. Vemos un plantel bastante vasto. Sabemos que es un equipo de Atizapán, la neta, con muchísima capacidad en cuanto a jugadoras. Y Leonas, ¿no? Este equipo que vino de menos a más, que decía yo, en los primeros partidos, la neta es que no se veía tan sólido, pero vinieron parte incorporaciones, el caso de esta señorita, ¿no? Que Litsi, el caso de Hanna, el caso de La Chapu, regresó Estefanía Salgado, se incorpora también Zacapatzin, se incorpora también Leslie Leal, y bueno, con una base de tres, cuatro jugadoras que ya venían con Leonas, como Fanny Pérez, como Karen, como Astrid Cuellar, como que yo no fui, que fue TT, ¿no? Pues así, usted vea la diferencia, ¿no? Entre planteles, es corto el plantel que tiene la escuadra de Leonas, es muy vasto el plantel que tiene la escuadra de Atlético Atizapán. Diana Canales, saludos, su ídolo número uno, dice por acá Iván Montes, vamos a buscar a Diana Canales, que de hecho viene, ¿no? Apenas para acá, un saludo de Litsi de Leonas, dice Juan Carlos Villalobos. Pues bueno, vamos con Litsi, rápido y brevemente. Litsi, me piden un saludo. Juan Carlos Villalobos. Hola, un saludo, gracias por el apoyo. Ahí está el saludo de Litsi. Vamos, Diana Canales, vamos con Diana Canales. ¿A dónde está Diana Canales? Porque están pidiendo un saludo de Diana Canales. No veo a Canales. Acá está. Pues vamos allá, ahí aparece Shia, la más gigante de Atizapán. Y Canales nos piden un saludo. ¿Puedes mandar un saludo? Un saludo. Ahí está el saludo para toda la gente. Un saludo para toda la gente que nos viene a apoyar y esperemos dar un buen partido. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí está el saludo de Diana Canales, ¿no? En general, para toda la gente que apoya esta tarde al dragón, que ya se está preparando. Ahí está la escuadra del dragón, dando un par de indicaciones. Entonces, dice, vamos Diana Canales, dice por acá Miki Maus. Canales, saludos a mi bebé, dice Tagle Givelli. Por cierto, Tagle, que no está acá. Lisette Solís, vamos Ninet. La extraño mucho, dice Tagle Givelli. Pues ahí está, te amamos Canales. Señoras y señores, con esta pequeña probadita, con esta pequeña previa, después de ver la porra de Atizapán allá al fondo, yo me voy a la breve pausa. Bueno, vámonos con un último saludo de Leilani, dice por acá Carly Álvarez. Leilani, un saludo para Carly Álvarez. Ay, hola amiga hermosa, un saludo. Qué bueno que estás viendo el partido. Muchas gracias. Sí. Ahí está el saludo de Leilani. Saludos a Magali García, dice Ibarra Sotomari. Un saludo para Magali de parte de Yatsiri Rojas. Saludos a Alex Acapatzin, dice saludos a Jarumi de Atizapán, Blanca Salazar. Pues bueno, yo literal, usted va a ver cómo me subo tras bambalinas, ¿no? Todo mi trayecto, toda mi travesía hacia lo que va a ser el palco. Usted va a ver todo, wey. Literal, usted va a ver todo. Porque ya no hay tiempo. Porque ya no hay tiempo para tratar de acomodarnos. Ya los jueces llevan prisa. Quieren salir temprano. Yo no, yo quiero disfrutar del partido. La neta es que sí. Mire, ya estamos listos. Ahora sí. Cuando quieran los profesores. Me cansé, me cansé de subir las escaleras. Esto es lo que pasa. Por dejar de jugar fútbol, por dejar de hacer ejercicio. Pero volveremos. Si este tema de las transmisiones nos dejan de vez en cuando. Volveremos. Dice Karen Palafox. Un abrazo a Meli y a Viri. Y un saludo de ley. Dice Omar Valle. Alic Patrullas. Antes de que te subas. Dice por acá Omar Valle. Pues todo listo, señoras y señores. Yo literal, ¿no? Ya no corté en la previa. Me fui de allá. Yo no creo que eso es lo que hubiese tenido que haber hecho también en el partido pasado. Pero bueno, ya está. Para el siguiente compromiso, pues así más o menos le haremos. Es importante que la gente se conecte. Que apoye, que esté acá. La verdad es que empieza a llegar más gente acá a la cancha de RG La Presa. El partido, como ya lo anticipábamos, va a estar lindísimo. Va a estar brutal, ¿no? Así es que, pues bueno, usted no se despegue porque estamos a nada de comenzar este segundo compromiso de semifinales. Temporada 13 de la Superliga Femenil ya llegando al momento cumbre. Al momento más esperado como tal. Dice presentes desde Irapuato, Guanajuato. Apoyando a Sandra Raya, dice Ángel Raya. Pues ahí está Sandra, sí, que ya la vimos calentando. Que ahí está también en el banquillo, ¿no? Esperando hacer llamada y entrar al terreno de juego. Aranda, yes. Vamos, Lulú, señoras y señores. Todo listo. Nosotros esperando que el juez dé el silbatazo para poner el crono en pantalla. Y que dé inicio este gran compromiso. Señoras y señores, arranca el partido. Comienzan los 23 primeros minutos de este primer capítulo. Es la escuadra de Atlético Atizapán enfrentando al superlíder Leónas Sportful. Así es. Leónas Sportful dirigidas por el buen Peluche en el estuche. A que impactaba, buscaba la primera intervención. La escuadra de Leónas eminaciendo Estefanía Pérez. Y por parte de Atizapán vemos ahí en pantalla, sí, a este señor, ¿no? Ya con muchísima trayectoria y con muchísima experiencia. Lulú Gordillo quería conectar de pierna zurda la pelota apenas arriba. Hablaba yo, ¿no? Entonces, de el Tigre Monroy, ¿no? Un estratega, ¿no? Que sabe de lo que es el equipo Atizapán. Sabe de lo que va. Y no por nada ha sido campeón. Tanto en la categoría femenil y en la varonil. Ni se diga. Es el equipo más campeón. Acá está Que Yo No Fui, Que Fue, Tete. Con la primera intervención. La pelota que pasa desviada. Ahora empiezan las escuadras a soltarse de a poquito. Acá en la cancha de RG La Presa. Dice Omar Valle, te quedaron bien los marcadores. Se ven ricolinos. Ya te la sabes, mi Omar. Ya te la sabes. Acá siempre tratando, ¿no? Que las cosas se vean cookies, ¿no? Literal. Y pues que se vea fresco todo este rollo de la producción. Muchísimas gracias. Saludos a las Dragonas con afecto. Capelo dice Antonio Ramírez Medina. Allá está el servicio de cabeza. ¡Canale! ¡Gol! ¡Del Dragón! Aparece Diana Canales. Se levanta y cabecea Sumero Fuerte. Termina conectando con contundencia. Manda la pelota al fondo, señoras y señores. El Atlético Atizapán pega primero. ¡El Atlético Atizapán lo gana uno por cero! ¡Vaya impacto por parte de Diana Canales! ¡Vaya impacto! El punto es que el Dragón lo está ganando uno por cero. Y con este marcador, evidentemente, ¿no? Estaría avanzando a la gran final. Queda mucho tiempo. Queda mucha historia aún. Así es que Leónas Sportful buscará empatar dos a la barrera. Se sacude como tal, ¿no? Esa presión. El equipo de Atlético Atizapán del empate. Acá vendrá Salgado. Reventó el muro defensivo. Lulu Gordillo quería. Aparece por ese sector que yo no fui, que fue TT. ¿Cómo corre? Vianney Blanquilla a toda velocidad. Mete en el servicio para Diana Canales. Gritaba desde el fondo Hanna. Para tratar de desconcentrar a Diana Canales. Que ya marcó, que ya mojó. Bien encendida. Me parece Diana Canales, a la cual, ¿no? Le mandaban un par de saludos también por ahí, ¿no? Tagle, que no está. Está ausente. No sabemos por qué. Si por algún tema de lesión. A lo mejor también podría ser que se fue de viaje con estos temas de la Semana Santa y todo lo que se viene de vacaciones. El punto es que no está Tagle. Pero aún así me parece que muy basto. Muy basto el equipo de Atlético Atizapán. Nos quedamos en donde. Saludos a Oso. Dice Javi Chiquilín, vamos Damaris Oso de Atizapán. Pues bueno, el tema de la Oso. ¡Uy! Como enganchaba por acá Diana Canales. Quería conectar con el taco. Ete hacia enfrente. Va a aparecer por ese sector la maga. Magali que pisa. Que levanta el rostro y toca bien para Daris. Tiene metros por avanzar. Decide servir para Vianney Blanquilla. Buen trazo. Canales, qué buena devolución. Emina apareciendo. Daris va a impactar. Decide descargar hacia atrás. Le mete calma Atizapán. Después de ya irlo ganando por la mínima. Salgado que compite. Quiere el Ulu Gordillo. Va recorriendo hacia atrás el dragón. Y después la maga. Dejaba en cortito. Parecía que le robaba del esférico. Vianney Blanquilla. Meli puede tocar. Termina cayendo tras la marcación de Tete. Todavía. ¡Vianney! La pelota. Aquí va el fondo. Aparece. Mueve rápido. Atizapán. ¡Vianney! Gol de Atlético a Atizapán. Cayó el segundo. Damas y caballeros. Bien encendido el dragón. El dragón quiere. El dragón busca. El dragón tiene hambre. Y se está devorando a unas leonas que no despiertan todavía. Pues dos por cero ya de marcador en este primer periodo. Decía yo, ¿no? El tema de Oso Damaris, ¿no? Ya no está con Atizapán. Pero esta temporada jugó con el equipo de La Mostaza. Que quedó eliminado en un muy buen partido. Que dio La Mostaza. La neta. ¿No? La semana pasada. Y que estuvo cerca, ¿eh? De arrebatarle la clasificación a las semifinales. Precisamente al dragón. Dice por acá Tagle. Eso, canales. Vamos a Atizapán. Dice Javi. Vamos a Atizapán. Saludos desde Tixla Guerrero. Apoyando en especial a Alibet García. Pues ahí está la guardameta, ¿no? Que también brutal lo de Alibet García en el fondo. Saludos a los comentarios excelentes. Con afecto, Capello. Muchísimas gracias. Un abrazo para Antonio Ramírez. Para Capello, ¿no? Me parece. Allá está. Dice Javi Chiquilín. Eso es todo. Atizapán. Vamos a Atizapán. Vamos a Atizapán. Y García con todo atizapán. Pues bueno, damas y caballeros. Usted vaya reaccionando. ¿Quién cree? Por lo que usted está apreciando en pantalla. ¿Quién cree que se lleve esta primera fase? Acá está el remate. La pelota afuera. Impactaba Fátima. Alonso de pierna zurda. Estuvo cerca de caer el tercero. Decía yo. ¿Usted quién cree? Que se termine llevando este primer capítulo. ¿Será el dragón que la neta está luciendo bastante, bastante bien, por lo menos en este primer periodo? ¿O será que las leonas despiertan y revierten por lo menos este marcador? A leonas vuelvo y repito, le basta con el empate en el marcador para avanzar por el tema de la colocación. Y Atizapán, pues, siempre y cuando gane en el marcador, será lo correcto y será suficiente para que avance el Atlético Atizapán. Esta es Borre que engancha recién ingresada. Puede meter el impacto de pierna derecha. La pelota se alcanza a ir por arriba. Lo vuelve a intentar Atlético Atizapán. Saludos desde acá. De Manta. Estamos viendo en pantalla gigante este partidazo. Dice Club Eclipse Verde. Acá estaba el error de Hanna. Por poco arrebataba el esférico en esa zona. Neneth Montesinos, Karen, que se anima de larga distancia. Quería Estefanía Pérez. No pudo quedarse con la pelota. Salgado a tratar de controlar. Y quien va acechando de a poquito es Montesinos. Buen servicio. Que yo no fui. Que fue Tetea. Parece. Intenta descargar. Yo robó Harumi. Y atentos con la contra. Harumi. Harumi, el servicio. Quedó corto lo que intentaba Harumi. Me parece que la intención era la correcta. Vuelve a perder. El equipo de Leonas es por full. Todavía Harumi con la posibilidad. Viene Borre. Amaga y se... Termina yendo hacia atrás. Borre. Toca con Agüitas. Mete en el servicio. Salgado corta. Parece Tetea. Vuelven a tocar hacia atrás. De apoyo para Karen. A Tizapán. Sin duda dice Javi Chiquilín. Pues ahí está. Si usted piensa que va a avanzar a Tizapán. Reviente el botón de Me Gusta. Y si usted piensa que va a avanzar Leonas. Reviente el botón de los Me Encanta. Acá está Salgado. El impacto Alibet García aparece en el fondo para calmar absolutamente todo. Ángeles García Tobar dice vamos Alibet soy tu fan. Atiza campeón dice Tagle. Ahí está buscando el bicampeonato. La escuadra de Atlético Atizapán. Harumi. Buen servicio. Borre por el tercero. El impacto Hanna. Atajadón de Hanna señoras y señores. Se tendió la guardameta. Felín hacia el costado derecho porque Borre buscaba el tercero. Pide calma por acá. La banca de Leonas me parece que están muy aceleradas. El cobristoso de Montesinos apenas afuera. Se vuelve a salvar. El equipo de Leonas Sportful dice Gabo VB. Venga Leonas despierten. Tiene que despertar Leonas porque evidentemente al quedar de líder. Tiene que despertar ante Atlético Atizapán. Acá está Karen. El remoto Alibet García con una seguridad tremenda en los guantes. Lo de la guardameta de Atlético Atizapán que va a meter el servicio largo y dividido. El bote, cual bote, ni siquiera votó. Controla todo en el fondo Hanna. Se equivoca Salgado. Roba Harumi. Esta puede ser de larga distancia. Impactaba de pierna derecha Harumi. Hay un desvío y tenemos córner. Allá están las llamadas de atención precisamente para Estefanía Salgado. Será Borre con una gran pegada a lo de Borre. Atentos todos que vendrá el servicio dentro del área. ¿Quién se levanta? Montesinos ya se saboreaba el remate de cabeza pero descuelga bien en el fondo Hanna. Esta es la Chapu que recién ingresa al terreno de juego. Tocaron para Salgado. Salgado con TT. Maneja a Leonas. Empieza a sentirse un poquito más sólido dentro del terreno de juego. Empieza a buscar, empieza a generar. Este es Astrid Cuellar. Perdió en la zona alta. Gana Tizapán. Montesinos, Montesinos, Montesinos. Hanna. Otra vez aparece Hanna. Ya par de intervenciones puntuales de la Cáncer Vera. De la escuadra de Leonas es por full. Busca Estefanía Pérez. Se quejaba de la infracción. El juez dice que hay servicio lateral. Será pelota para el dragón. Ya viene para hacer el cambio atlético a Tizapán. Sale Montesinos. Regresa al terreno de juego. Diana Canales. Allá está el trazo. Salgado domina el bote y toca con TT. TT hacia atrás con Karen. Karen con Salgado. Salgado con Hanna. Controla la guardameta de Leonas que intenta meter el servicio largo. Agüitas alcanza a desviar para que ahora Alibet García se quede bien con la pelota. Harumi borre. Intenta avanzar sobre el medio. Sector roba TT. Busca Leonas. Partido que se empieza a romper y que empieza a estar de ida y vuelta. De lado a lado. De polo a polo. Viene TT. Impactó con una potencia tremenda lo de TT. Por poco. Por poco. Calla el de descuento para Leonas. Diana Canales. Se queda con la pelota. Intentaba servir para la entrada de Fátima Alonso que ya no pudo. Allá está TT. Carumi hacia atrás de nueva cuenta con Alibet García. Controla Tizapán. Quiere y busca incrementar la ventaja. Y por su cuenta Leonas busca el del descuento. Allá estaba Estefanía Pérez. Robó Agüitas. Y después Fato. Alonso en nueva cuenta. Terreno de juego. La Capi. Buen servicio. Diana Canales. Acá está el trazo. Gol. Gol. Y a Tizapán. Aparece Meli. Impacta en una jugada brutal. Par de toques dentro del área. Una jugada formidable que la termina la Capi. Señoras y señores. Por el cuarto lo busca Tizapán. Por poco estuvo cerca. Todavía Daris. El servicio. Lulu Gordillo. El punto es que estamos 3 a 0. En el marcador lo gana el dragón. 3 a 0 el partido. Y a Tizapán. Lo está ganando con contundencia. Lo está ganando con solvencia. Con categoría. Está mostrando por qué. Este cuadro y par de incorporaciones. Terminaron siendo las campeonas. En la temporada número 12. Allí está Chapu. Apareció la Chapu para robar. Allá va la Chapu. Precisamente esta que quiere. Que busca. Que importa. Demasiado flojita. Donde aparece ya. La guardamita. Alibet García. Dice Sara Cuellar. Vamos Astrid. Vamos Leonas. Bueno al menos presumieron toda la semana. Su. Liderato Las Leonas. Dice por acá Juan Carlos Villalobos. Sí. Sí. Evidentemente. Leonas Sportful. Hizo gala. De lo que hizo durante el torneo. La neta es que estuvo muy cerrado. Si yo les pasara el dato. Que ahorita se los puedo pasar. Estuvo muy cerrado. El tema. De la tabla. Por eso yo decía. Leonas fue. Fue líder. Fungió como líder. Por el tema de los goles. Tal cual. O sea. En cuanto a puntos. Empató. Con. Con Sassuolo. Que en este caso. Fue el segundo lugar. Y literal. Lo de. Lo de Liga Los Ángeles. Y Atizapán. Iban. Por un punto. Atrasito. Acá está. Vianey Blanquil. Aparece para rechazar. Este Parías Salgado. Ale. Sacapá. Y hacia enfrente. Quería de primera la Chapo. Se duele bastante. Después. El contacto que termina dejando. Meli. Dice Karen Basilio. Vamos a Libet García. Usted puede. Soy su fan. Pues bueno. Infracción entonces. Ocho minutos. Más o menos. Lo que nos queda. De tiempo. Hasta el momento. En este primer periodo. En donde Atlético Atizapán. Lo está ganando. Será la Chapo. Quien impacte. Dos a la barrera. Está Vianey Blanquil. Y también Diana Canales. Allá está el silbatazo. Viene la Chapo. Dejó muy corto. El trazo. Si roba ahí la pelota. Meli no. Peligro seguro para. Leonas Sportful. Servicio lateral. Allá lo va buscando. Meli. Cortó bien la Chapo. De nueva cuenta. La capitana. Que trata de girar. Sigue Meli. No le zafan la pelota. Y consigue córner. Muy bien cortito. Quería Vianey Blanquil. Por poco. Se avivaba el dragón. Sale desde el fondo Magali. Para impactar. Compite con Fiereza. Y esta puede ser. Tres contra uno. Damas y caballeros. Acá está. Gol. De Leonas. Estefanía Pérez. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no es Estefanía Pérez. La que siempre muerde. La que siempre busca. La que roba. La que genera. La que tiene hambre. Fue hacia el frente. Descuente el remate de Meli. Estuvo cerca. Se descuenta el partido. Entonces. Se acerca. León. Haces por full. Eran tres de diferencia. Ahora son dos. Meli. Que controla. Mete el servicio. Gordillo. A mantener el esférico. Tocándose atrás. Con Maga. Gran jugada. Que termina siendo. Por ese sector. Estefanía Pérez. Que vuelve a robar. Si va hacia enfrente. Vianney Blanquilla. Que termina cometiendo la falta. Y se irá. Un par de minutos. Amonestada. Porque. Me parece que era forzoso. Lo del jalón. El punto es que. Corta una acción. Que prometía. Por lo menos. Eso era. Lo que parecía. Para Estefanía. Y para León. Es por full. La calle. En fracción. Venga León. Dice Juan Carlos Villalobos. Dice Fava. Agüivi. Fanny. Para que no se escuche feo. Venga. Nathalie Ávila. Dice igual. Feba. Y no libre. Entonces. Vendrá a patear. Que yo no fui. Tres. A la barrera. Te te reventó. El dorsal. De Diana Canales. Que va a buscar. Que va a presionar. Acá apareció. Canales obliga. A ir hacia atrás. A la escuadra de Leonas. Tete. El servicio. Para Estefanía Pérez. Que ya se iluminó. Que ya descontó. Que vuelve a meter al partido. Leonas es por full. Servicio retrasado. Cuando le piden calma. A Ale Zacapati. Oscar Ramos dice. Vamos Leonas. Allá está Hanna. Bailotea la guardameta. Y toca con Ale. Por poco. Se complicaba en el control. Termina. Haciéndolo de manera correcta. Por este sector. Ale. Vendrán a meter el servicio. Largo y dividido. Quería. Karen. Que no pudo controlar. Estuvo cerca. Leonas. Le piden. Sacrificio. A la escuadra felina. Allá está Hanna. Reventó. Pero se complica. Acá puede ser. Le quedó largo. A Montesinos. Era. La Capimeli. Quien buscaba. Servir precisamente. A Montesinos. Ale. Con el servicio. Largo. Allá está Karen. Intenta controlar la pelota. Quien sí lo hace. Es la maga. Simplemente vigila. Para tener el servicio lateral. Acá Pediana y Fraccione. Profesor deja correr. 4.50. Más o menos. Lo que nos queda. De este primer periodo. Y el partido. Igual. En un momento lindísimo. Buen servicio. Meli que engancha. Intenta encarar la marca. Como bailotea Meli. Acá está el servicio. Montesinos. Se tiraba. Parecía que devolvía la pelota. Para Meli. Sí. Lo mismo. Termina indicando por acá. ¿No? El buen es. Que le devolviera el servicio. Que le respetara el esfuerzo. Porque venía entrando. Me parece. Con mejor colocación. Por allá. La capo y Meli. Se levanta la chapu. Y ya ganó la chapu. Y atentos. Que viene el segundo. La chapu. La chapu. La chapu. Olivet García. Emina reventándole a Bocajarro. Pero Olivet con valentía. Emina rechazando al córner. Ingresarán a checarla. Evidentemente. Porque la guardameta se duele bastante. Pues bueno. Así estamos hasta el momento. Ya en estos últimos minutos. De este primer periodo. El encuentro está. Lindo. Ya se va a reanudar entonces. El partido. Y habrá tiro de esquina para León. Es por full. Buen trazo. Quien se levanta dentro del área. Termina por rechazar agüitas. Y después Montesinos. Era quien buscaba. Ale. En el servicio. La pelota se va apenas arriba. Siguen con las indicaciones. En la banca. De. León. Es por full. Y bueno. Por lo menos en la encuesta. Está ganando la escuadra. De Atlético Atizapán. La gente. Dice. Dice que Atlético Atizapán. Va. Va a ganar. En esta. En este primer capítulo. Es lo que dice la gente. Flor Torres. Vamos. Ale Zacapazzi. Esta que me tira. El servicio. Allá está. Alibet García. A control. Atizapán. Se lo toma con calma. Sabe que evidentemente. Las que tienen ahora la presión encima. Son. Las jugadoras de León. Es por full. Acá hay infracción. Es. Estefanía Pires. La que deja el contacto sobre. Agüitas. Segunda falta. Que comete. La escuadra felina. Lleva tres infracciones. La escuadra de Atlético Atizapán. Y acá vendrá a impactar Borre. Sobre medio sector. Cargado hacia el costado derecho. Buscan cuatro dentro del área. Está. Atimalonso. Harumi. También. Eli. Y Montesinos. Allá está el silbatazo. Viene Borre. El trazo va por arriba. Coqueteando el travesaño. Lo que buscaba. Borre. Que. Impactaba con sutileza. Para buscar que la pelota. Terminara bajando. Y se incrustara como tal. En el arco de León. Hace es por full. Vuelve a rechazar agüitas. Acá. Aparece la Chapu. Que controla y levanta el esférico. Sigue la Chapu. Intentaba avanzar. Piden la falta. El profesor dice. ¿Qué dice el profesor? Dice que no. Que no procede. Dice que no hay infracción. Lateral para León. Hace es por full. Salgado conectada con su tocada. Y luego hay un contacto fortísimo. Sobre Alibet García. Y hay tarjeta amarilla. Para Estefanía Pérez. Tarjeta amarilla. Sobre Estefanía Pérez. Dejó un contacto. Sobre Alibet García. Ya están tratando de asistirlas. Por allá sus compañeras. ¿Por qué no la arrastran? Bueno. Se queja un poquito. El banquillo de León. Tras que no les marcaran una infracción. Consideran que sí hubo un contacto. Y bueno. Eso es lo que en teoría reclama la escuadra de León. Es que hasta el momento pues respira. ¿No? Después de la anotación de Estefanía Pérez. Dice. Dice Gaba. Vamos. Tía Ali. Usted puede. Es la mejor. Pues ahí está la familia de Alibet. ¿No? Apoyando mucho a la cancervera de Atizapán. Le tiran porras. Le avientan ánimos. Después de esta jugada. ¿No? Ha estado bien Alibet. Me parece al principio un poquito nerviosa. Lo normal. ¿Quién no va a sentir nervios en estos partidos? Hasta uno que está transmitiendo. ¿No? De repente. Es una sensación distinta. Evidente. No es lo mismo un partido de jornada regular. Que una fase. Ya de finales. En este caso semifinales. Así que no. No me quiero imaginar lo que va a ser. El capítulo 2. ¿No? De las semifinales. Y lo que será. ¿No? Próximamente la gran final. En la cual la neta es que. Los partidos que. Los equipos que llegaron a la fase de finales. La neta están. Están muy parejos. La neta es que sí. Y por eso es que los duelos. Usted los está viendo tan. Tan ajustados. Tan parejitos. Leonas. Ya se ve mejor. Les hará bien el descanso. Sí. Sí. Sin duda alguna. Después del gol. ¿No? Le costó. Sí. Pero trabajó. Me parece. De buena manera. Lo que restó. Después de esos tres goles de Atizapán. Y. 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 Leonas poco a poco. ¿No? Empieza. A tomar. Esa confianza. Que había perdido. Después de las tres anotaciones de Atlético Atizapán. Le queda poco al primer periodo. Y. Pues bueno. Atizapán lo está ganando por dos de ventaja. Borre. Que ya toca para la entrada de Agüitas. Intenta pasar de tres. Sigue Agüitas. Buen servicio. Acá está. Arumi. El enganche de Zurda. Gol. 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 De Atizapán. Cayó el cuarto. Damas y caballeros. Por poco se me sale el gallo. El punto es que clava el cuarto. El dragón. Y. Complica aún más. La serie para la escuadra de Leonas. Es por full. Qué jugada por parte de Harumi. Le metieron un servicio medidísimo. Y después. La definición lo vale todo. Parecía que impactaba. De primera instancia decide meter un recorte antes de. Con la pierna derecha y con la zurda. ¿No? Un fierrazo brutal. Imposible para Hanna. Que en el fondo por más. ¿No? Que trató de adivinar. El remate de Harumi. Iba con una potencia. Imposible para cualquiera. Buen servicio. Acá está Fátima. ¡Alonso! Hanna rechaza. Damas y caballeros. Hanna está siendo factor. Para que la escuadra de Leonas. ¿No? Mantenga todavía la esperanza. Mantenga. Aún la posibilidad. Acá. Habrá servicio de esquina. Será Borre. Se para la distancia. Tete busca Montesinos. A primer palo. Tete rechaza. La prendía Eli. Se termina arrepintiendo. Y después. Alonso que levantaba el esférico sobre. El área. Pasa desviado. Se va a acabar el primer periodo. Y todo parece indicar que Atizapán. Vuelve a la ventaja de tres. Le queda esto. Diez segunditos. Nada más. Este es Tete. El trazo para Astrid Cuellar. Que intentaba quedarse Chapu. Que va entrando. Intenta pasar de dos. Allá está la Chapu. El servicio. Pelota se escapa. Y con esta última jugada. Nosotros nos vamos a la breve pausa. Y volvemos. El dragón. Lo está ganando con autoridad. Lo está ganando con solvencia. A un equipo de Leonas Sportful. Que de a poco parecía que despertaba. Y así está el marcador. Cuatro por uno. Volvemos. Para la parte complementaria. De verdad. Lo está ganando con su mente. Y así está ganando con solvencia. Gracias. 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 Reventó. Reventó el palo! ¡Cerca! Se quedó Leónas. Se están tundiendo como las grandes. El partido inicia. Vertiginoso en el ritmo brutal. Leilani Cruz Que aparece, rescata Canales, intenta servir, vaya manera de entrar por parte de ambas escuadras. En primera instancia Sandra Ledesma que acaba de entrar al terreno de juego no había tenido de un solo minuto en el primer periodo y los primeros 10 segundos y la primera pelota que toca no enganchó y después metió un servicio fenomenal para que entrara por esa zona la capitana meli y estuvo cerca de caer el quinto esta es leilari cruz protege la pelota mete la mague sobre tt que ya descarga para sandra ledesma perdió sobre medio sector y atentos que acá viene la chapu por el segundo la chapu se lo acaba de comer completo estefanía pérez hay molestia por parte de leonas es por full allá se alcanzan a escuchar las llamadas de atención por parte del banquillo de león es lo que empieza a caer en esta desesperación decíamos al principio no cuando iniciaba el partido en las que estaban presionadas las que tenían como que la losita a pesar de que de que era pequeña atentos que a cabine meli la capi la capi meli 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 se la pierde canales dice canales pégale tú a mí y la que eso y la que eso decía diana canales que se ataquen decía canales aparece leilani cruz decía yo no cuando cuando empezaba el partido evidentemente las que tenían esa pequeña presión encima era el equipo del dragón por el tema de quien clasificaba no como mejor posicionada en este caso leonas el empate decíamos le bastaba a la escuadra de leonas es por full y entonces empieza el partido pero atizapan evidentemente con con ese con esa idea con ese chip teniendo en cuenta no que necesitaban a como diera lugar marcar el primero y ahí poner en predicamento y en complicaciones serias a la escuadra de leonas es por full acá pedían córner dice el juez que no y que es servicio de puerta para libeth garcía que vendrá a meter el servicio largo canales de espaldas como mata la pelota y circula para leilani cruz que aguanta que amaga que aguanta la pasada a través de diana canales intentaba devolver canales quedó corto el servicio karen aparece para meter un servicio que queda sumamente largo a donde ya venía entrando la chapu así está el partido señoras y señores 4 por 1 de marcador el dragón lo está ganando por diferencia de 3 en esta primer serie ya también entrando al terreno de juego viri no carla vargas que tampoco la vimos en el primer tiempo junto con sandra ledesma y leilani cruz pues un cuadro totalmente no alternativo el que termina metiendo a tizapán solamente se la juega con una base que es diana canales y de ahí en fuera no 2 mel y diana canales de ahí en fuera el tema de leilani cruz de sandra ledesma de carla vargas y de viri no que no son como tal el cuadro titular pero que la neta lo están haciendo bien por lo menos en estos cinco minutos cuatro minutos que llevamos de este de este segundo periodo como acá que aparecía a viri para cortar buen servicio la chapu quiere intentaba elevar el esférico sobre carla vargas que ahora compite y gana habrá servicio lateral para la escuadra del dragón segundo periodo semifinal de ida y acá viene canales por el quinto diana canales se quedó cerca vaya impacto vaya manera de pegarle al esférico por parte de canales que buscaba el quinto sandra ledesma compite sobre estefanía pérez este fuerza muerde y gana termina marcando la infracción el profesor dice que hay pues un tipo jalón sobre sobre estefanía pérez allá está el trazo de ales a capat sin karen karen quería conectar con la cabeza muy pues muy largo el servicio y acá vendrá la guardameta del dragón alibet garcía ya conecta con magali levantan el servicio busca saca patzin dentro del área la pelota montesinos competía vuelve a conseguir el esférico el dragón será vianney blanquil que mueva rápidamente con meli allá está vianney blanquil le puede meter el servicio de zurda decide ir hacia atrás libera la pelota con magali que gira es parrama a chapu que no no se deja llevar y después tocan bien para alibet garcía alibet con blanquil blanquil controla tiene que ir hacia atrás porque la van apretando entre dos como resuelve termina cambiando de sector para magali quien ya ya lo maneja acá está estefanía pérez hacia enfrente intentaba meter el enganche de zurda todavía estefanía pérez la que quiere la que busca allá está estefanía pérez karen el remote cruzado apenas ahí estaba león ases por full buscando el impacto al segundo palo pide intensidad el manquillo del dragón ya sale viris vuelve al terreno de buen pieza no esta base que fue la que empezó prácticamente todo el primer periodo entra montesinos regresa bien en blanquil atentos acá viene bien en blanquil levantaba el servicio dentro del área todavía sale la que pelea la pelota intenta rechazar ya se le acabó por allá la oportunidad la tiza pan decíamos ya regresa el cuadro más se regresa bien en blanquil regresa montesinos borre lulu gordillo maga y daris en la zona baja para el atlético atizapán acá estaba a nivel montesinos y acá que le pasa por acá estefanía salgado se termina desesperando no y le mete un grito brutal al profesor no ha faltado que el profesor se cayera como ayer no sé si usted vio del partido de américa contra león el profesor se volvió loco pero un par de rodillas allá está borre la descarga pero en el fondo aparece respondiendo de manera correcta jana si no lo de ayer un temita no para para la semana la chilena que se tiraba montesinos afortunadamente para leonas muy muy poca fuerza llevaba lo que conectaba montesinos dentro del área ahí está garcía poniendo a competir a daris mete el servicio que gran trazo de cabeza apretó los dientes el banquillo de leonas porque parecía que montesinos clavaba el quinto ani pérez va buscando la pelota magali intenta competir se le acabó el terreno de juego estefanía pérez sabrá servicio de puerta venga leones dice aranza gamborino éxito alibet garcía ustedes pueden dice aranza allá está bien el blanquín sobre el medio sector e intenta avanzar el dragón que sigue sigue buscando liquidar la serie allá está el trazo para montesinos alejana con fiereza con reflejos felinos literal compite y rechaza el córner y empieza a sonar la salsuki de fondo acá en el estadio de regí la presa de repente si ponen 23 bolas no cree muy bien allá está lo que buscaba tiza pan era así no ponen de tokio acá de repente banduki salsuki requesón también como no acá hay falta así claro el contacto sobre sobre montesinos que de una se levanta no consigue la infracción y hay tiro libre entonces para atlético atizapán separan dos a la barrida está leal mueve rápido el dragón se aviva blanque gol 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 de atizapán señoras y señores madruga el dragón se aviva blanque el impacta de pierna derecha la manita para el dragón damas y caballeros 5 por 1 el partido en este segundo periodo el dragón le está complicando la serie a leonas acá estaba montesinos salió con mucha fuerza la cancervera van a checar que todo esté correcto con montesinos que era la que se iba hacia enfrente mientras tanto nosotros vamos a cambiar el marcador porque luego nos metemos unos problemones serio si no cambiamos no sé si de repente esto afecta a la estadística ya hablando en términos muy reales sí 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 no y estamos bien estamos bien hay que hay que poner atención el punto es que atizapán clavo el quinto damas y caballeros van a checar que todo esté correcto con montesinos saludos para mi madre que está siguiendo la transmisión desde naucalpan apos cerquita no o no me estoy confundiendo de zona oye no allá en la local pan y éste desde que éste que está cerca en un calpano sí no bueno más o menos cerca pero libre entonces tiro libre señoras y señores el atlético atizapán con la posibilidad de clavar el sexto y me parece que complicaría bastante partido más que el partido la serie 3 a la barrera será borre esta le pega como dios esta le pega con un tubo y con una precisión impresionante vuelve al terreno de juego diana canales buscan tres dentro del área está gordillo también magali y blanquín el silbatazo viene borre acá el remote apenas desviado lo que intentaba borre se queda hacer que la tiza pan muy malo de la portera de lona siempre que va perdiendo hace faltas innecesarias dice por acá juan carlos villalobos si me parece no falta de concentración también evidentemente el tema desesperación la gana no por querer competir no y pues también la frustración de ir perdiendo evidentemente de repente no lo alteran a uno se equivoca jana pero bueno lo que sí es que el dragón lo está haciendo bastante bien a casa de servicio le termina quedando corto apenas a gordillo buscaba a que plane pasa así me andaba confundiendo yo de ubicaciones como tal como 13 10 minutos más o menos lo que nos queda de este segundo periodo capítulo 1 entre atizapán y león hace sport full ya robó a ley intenta avanzar león as busca no ve claro tocó con estefania pérez dar y será la que competía trabajo con fiere si luego va al suelo a le desacapate darís que con colmillito no le termina jalando el brazo incluso se ríe no sabe sabe su maldad darís el punto es no que acá habrá tiro libre para leonas dice aranza venga leonas ahí está en la apoyo siempre puntual para la escuadra felina y acá vamos a ver quién va a impactar una la barrera será ale el remate acá está gol gol de leonas leslie leal en una jugada no fortuita buscó el servicio al el tiro centro algún desvío y el marcador está 5 a 2 acá pensaban que se había pedido un tiempo fuera pero fue cambio de guardameta decían ya descuenta entonces león hace sport full de nueva cuenta a 3 de diferencia de atlético atizapán jarumi en el enganche va de zurda se quedó ser caja le quedó cirque la tizapán y jarumi del sexto y ahora sí tiempo fuera que lo pide leonas es por full y pues arrasando también en la encuesta el atlético atizapán 15 contra 7 por si usted no vio la encuesta o la dinámica del face to face manejamos un inglés bárbaro mi mamá se me pagó las tres en el open english ahora no se crea tampoco es para tanto el face to face el cara a cara no entre atlético atizapán y leonas decía yo en la previa no usted quien cree que se lleve la serie creo que hasta el momento está siendo evidente no atizapán lo está haciendo de muy buena manera todavía queda tiempo no sé no en una de esas las leonas terminan de despertar bien bien porque están como dormitando todavía todavía no 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 despierta si de repente despiertan de repente tienen estos arranques fúricos de repente se contagian empiezan a tener mejor solvencia no pero sabemos de la capacidad de atizapán decíamos incluso en el tema de la banca no es muchísimo más vasto atizapán que leonas es por full así que también el tema del desgaste físico es ese es muy puntual en esta serie así es que bueno si usted cree que atizapán se lleva esta primer serie no reviente la reacción reviente el botón de me gusta y si usted cree que leonas es por full logra empatar o se lleva por lo menos este primer partido reviente la reacción de de me encanta no y comparta para que más más gente lo vea y también reaccione reaccione ya en el segundo partido el partido de vuelta tendremos un poquito más de dinámicas para interactuar con ustedes la gente trataremos de de que nos den un poquito más de tiempo en la en las previas porque no es lindo la respuesta de la gente empezamos a a mandar un par de saludos acá está jarum y pedían la falta de leslie leales profesor deja correr la acción ya maneja por ese sector la chapo intenta girar el y se aferra a la marca de servicio que no trasciende y es agüitas que ahora prolonga para diana canales intenta competir que gran servicio acá está el remote jana un monumento para jana porque lo que ha sacado hoy es fenomenal más allá de que de repente se acelere y se equivoque ha tenido por lo menos tres acciones muy puntuales y en esas tres acciones eran de gol en lo que estaríamos hablando un ocho por dos y jana de nueva cuenta descuelga va a meter el servicio dividido para el y le bota mal la pelota y luego la chapu que agarraba la pelota de bote pronto alivet garcía ya también con muchísima solidez en el fondo bien captura el esférico la guardamita saludos a jarume de atizapán desde la kiltenango morelos dice blanca salazar stefanía pérez que quería meter el enganche esta es la chapu intenta meter el servicio va compitiendo salgado y también el y esparrama con fuerza salgado a él y pero aún así rechaza el atizapán esta es que yo no fui que fuete como pelea canales es una fiera el momento de ir a apretar buen servicio solgado parecía que tomaba la pelota y luego como que se caía dentro del área producción allá estaba salgado de nueva cuenta intentando la pelota la pelota se va a desviar de abraza que de puerta está el conteo del juez de nueva cuenta van buscando a canales repito no me parece que hoy por hoy el tema de canales para atizapán es tremendo acá está agüita es el remate que golazo que golazo oh golazo de atizapán qué manera qué calidad qué manera de definir por parte de agüitas como villarista producción no necesito de meter un contacto violento no necesito de potencia sino de inteligencia para abatir a jana que se quedó ahora sí congelada expectante imposible la guardameta no pudo más y agüitas clavó el sexto para la escuadra de atlético atizapán que lo está ganando ya por seis en nada más y nada menos que por seis de por seis seis por dos por tres de por cuatro de ventaja ya me ando cuatro peando y en las cuentas muy muy bueno para el inglés pero muy malo para las cuentas estefania perez quería impactar alibet garcía aparece en el fondo el punto es que atizapán de nueva cuenta levanta la mano de nueva cuenta el dragón le empieza a chamuscar el pelaje a las leonas que parecía que despertaban pero no han encontrado como tal la solución a lo que está planteando esta tarde en rg la presa el atizapán ahí estaba pérez peleaba con viri dice profesor que hay infracción será será pelota para leonas que se aviva a karen de zurda me parece que era para impactar y quiso recentrar para la entrada de estefanía pérez fátima alonso con desde ni de una para nines montesinos levanta el esférico la chapu intenta trabajar la pelota sobre la gran marca que hacía fátima alonso un saludo para mi hojana blue dice hojano bregon ahí está el impacto alibet garcía en el fondo se queda bien con la pelota alibet garcía que va a meter el servicio largo para que aparezca por esta zona sandra ledesma para meter el trazo sandra raso quien impacta parecía que conectaba a montesinos a primer palo pero rechaza bien la saga carla vargas que vuelve a entrar al terreno de juego y toca para sandra ledesma ahora sí errado el servicio montesinos bailotea pone a competir por ese sector al y también a fanny pérez cuatro minutos más o menos lo que nos queda de este segundo periodo hacia atrás pueden meter el impacto carla vargas todavía montesinos impacto de vargas montesinos en la chilena meli 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 el enganche a casa del trazo vargas gol gol de atizapán cayó el séptimo damas y caballeros siete por doce partidos cinco ya de diferencia luce complicada la remontada el descuento el empate lo que usted me diga por lo menos en este partido le ha costado muchísimo a la escuadra de leonas sport full desde los primeros minutos y una atizapán que no se cansa que sigue mordiendo acá hay infracción clarísima sobre quién fue fátima alonso me parece sí o harumi termina siendo vale la que deja el contacto pues tendrá que tendrá que encontrar solución durante la semana leonas tratar de estudiar qué fue lo que se hizo mal más allá de lo que se hizo mal que si hay muchas cosas que pienso yo que tendrán que corregir siento que el tema de los cambios algo por lo que sufrió muchísimo desde los primeros partidos las primeras jornadas de la escuadra de leonas hoy no le está le está pasando factura en verdad no y por por lo por el lado contrario no atizapán que ya decíamos un equipo muy vasto muchos cambios literal trae casi casi dos equipos y medio dos equipos y medio lo que presenta el dragón entonces así fue ninet montesinos aquí ya termina levantando se va a entrar diana canales y también me parece que que la amaga el punto es que en cuestión de de refresco atizapán luce poderoso acá está borre el remate rechaza bien a les acaba sin aparece diana canales para pelear viri va de pierna zurda que remate sacaba a viri le reventó el dorsal sin duda alguna a alex a capazzi acá está la indicación de que vayan con alivet garcía dos minutos a prox lo que nos queda en este segundo periodo servicio hacia enfrente leilani cruz herida sobre medio sector allá va la chapu e intenta avanzar leonas es por full compite borre sigue la chapu lo chapu a toda velocidad mete servicio nadie aparece por parte de leonas y la chapu se duele bastante está tendida al borde de la última línea van a checar que todo esté correcto con ella ya se acerca leslie leal y también estefanía pérez pero de esquina entonces por el sector derecho acá podría ser la posibilidad para leonas es por full acá está el remate va por fuera intentó la chapu que se acababa de levantar tras la acción de la cual se había dolido y la pelota pasa zumbando el palo derecho de alivet garcía buen servicio de la maga esta es leilani cruz que pisa que amaga incluso hasta con el rostro producción con todo te amaga leilani cruz que ya toca para alivet garcía y en lo de borre estorbaba el profesor porque ledesma buscaba conectar de primera instancia y ya regresan la pelota para alivet garcía dice ariadna beltrán un saludo para la dorsal 20 de atizapán quien es la 20 es sandra ledesma si allá está el servicio que buscaba estefanía pérez magali que se pasaba leilani cruz rebana sigue buscando leilani un carnaval lo que traía cruz al intentar controlar la pelota acá está el servicio la pelota desviada dice el profesor que servicio un servicio de puerta bueno pues está en práctica lo que ha practicado estas dos seleccionadas nacionales de fútbol play hablamos de carla vargas y de la que recién acaba de salir leilani cruz ahí está estefanía pérez toca y mete la apertura para estefanía salgado que intenta avanzar se amarra mete el servicio pérez dentro del área al palo y afuera se salva el dragón todavía lo busca leonas con estefanía salgado remate muy desviado señoras y señores se pierde la oportunidad para leonas es por full y van a dos de añadido ya escuchamos porque era lo que iba a decir nosotros ya en el crono ya no tenemos nada dice el profesor que hay dos de tiempo añadido y uno más que queda de tiempo entonces en teoría estamos hablando de tres minutos tres minutos para que el dragón se lleve una ventaja muy favorable muy amplia muy pues muy satisfactoria o tres minutos para que leonas es por full intente intente descontar intente acercarse lo más que pueda bueno lo de chapu le planta un tremendo caño a daris es que después revienta va de zurda y después viene y blanque el dos contra uno corre y corre en karen y bien y quedó largo el servicio le gritan desde el banquillo porque estuvo cerca ahí está karen levanta de zurda quien compite zaris alcanza a desviar la pelota con la cabeza concede el servicio lateral que ya juega la chapu para salgado salgado que ha intentado también la chapu y pérez me parece que por lo menos han sido las que más no han tratado de acercarse al arco como acá que mete el recentro leslile alquería y en lo de sandra ledesma que termina compitiendo de manera correcta alex akapatin hacia enfrente el atlético atizapán con meli que avanza que va intentó quedarse con la pelota sobre medio sector la que si compite es canales con vianey blanquil sacó el remate pero muy flujo lo que intentaba veney acá está de lo que hablábamos la chapu no que le tiran piedras los convierte en balones lo mismo que estefanía pérez pero evidentemente es complicado que simplemente un par de jugadoras estén pues como tal tratando de resolver el partido tratando de empujar decíamos el tema físico es muy importante y me parece que pesa sin duda alguna no hay como tal cambios es más a la distancia cuento dos cambios en teoría está el cambio de guardameta que es Lipsy y un cambio más en el cual Astrid Cuellar está fuera acá está el remate todavía dentro del área estefanía gol leónas es por full sobre el final damas y caballeros y aparece precisamente estefanía pérez y descuenta y dignifica el marcador de 7 a 3 una serie muy muy complicada en serio muy complicada para leónas es por full usted lo vio usted lo presenció me parece que la llave pasada un poquito más pareja se va con la mínima ventaja a la escuadra de los ángeles 2 a 1 un partido que está todavía no descarto evidentemente el tema de leónas pero tendrá que hacer mucho mucho durante durante esta semana para tratar de revertir la situación la siguiente semana evidentemente rostros largos evidentemente hay frustración hay tristeza de este lado satisfechas me parece que ese último gol las termina como pues irritando un poco no atizapán evidentemente no es lo mismo 7 a 3 con 7 a 2 es un gol pero al final de cuentas esa podría ser la la diferencia y bueno yo me despido con esta postal con el saludo cordial entre ambas escuadras ante todo el fair play muchísimas gracias a la gente que que se conectó que estuvo en la dinámica que hicimos que estuvo en la previa que comentó que saludó y que estuvo en esta en esta llave de semifinales primera llave acá en rg la presa 7 por 3 el marcador yo me despido la super galleta del amor estuvo con usted y nosotros nos despedimos nos vemos no sé si la siguiente semana por el tema de la vacación o hasta dentro de 15 días lo que sí es que volvemos con las semifinales de vuelta en donde habrá partidazos sin duda siga teniendo una linda tarde domingo nos vemos y nos miramos después 16 18 18 19 19 20 22 23 22 22 23 24 25 25 25 25 Gracias.